Aunque lo creas tú Comprenderás que es por demás Que te pisen fingir Porque el amor es de un gran amor Es tiempo para morir Pero de ti ya La más bella ilusión A nadie en el mundo Daré mi corazón Devuélveme, perdóname, agarrándolo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres bien, tú eres el cojo del malo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todos los demás No quiero yo que te olvido cualquier tarde No quiero que me vea nunca más Ay, ay, ay Vamos, Miguelito, tocame ¿Cómo tú sabes hacerlo? ¡Ay, ay, ay! ¡Es mi sangre, es mi sangre! ¡No me haces, no me haces! ¡Está perdonada, está perdonada, José! Aunque lo creas tú Como que me oye Dios Esta será la una Y más guita de los dos Corazón Comprenderás que es por el demás Que te pide fingir Porque el dolor De un gran amor Es como para morir Pero desecho ya La más bella ilusión A nadie yo y al mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece Conservarlo Tú ya no vales nada para mí Y devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo el amor De paz Lo tuyo te lo mío Cualquier tarde No quiero que me veas nunca más No quiero que me veas nunca más ainen cosa más ¡Gracias!